Noticias al día, Municipalidad de Palpalá. Estamos muy agradecidos porque nos ayuda económicamente al centro vecinal, ya que nosotros no tenemos ingreso. Me refiero a que no tenemos ingreso porque no tenemos un sumo. Pero estamos muy agradecidos porque esto nos ayuda mucho económicamente y, bueno, con este balance que es del 2022 que lo efectuaron, ya estamos al día como centro vecinal. Nosotros nos habíamos planteado como objetivo tener al día la institución para poder acceder a beneficio y tener las puertas abiertas para todo lo que podamos recibir. Es una documentación que a todos los centros vecinales nos hace mucha falta y, bueno, tener todo al día es muy, muy bueno y, como dijiste vos, acceder a muchas cosas que están ahí, ¿no es cierto? Pero sí, es un ahorro para nosotros, así que, bueno, por eso el agradecimiento es todo lo que nos ahorramos y, bueno, muy, muy agradecido al intendente. Y, bueno, siempre estamos trabajando con la municipalidad, con las diferentes secretarías para el beneficio de todos los barrios, ¿no? Realmente es una alegría porque así nuestro centro va a cumplimentar toda la documentación necesaria para poder estar funcionando como corresponde, con toda la reglamentación que nos piden, nos piden para cada institución. Y, bueno, esta vez uno se siente tan contenido y tan apoyado por el municipio de poder contar con la colaboración del contador y todos los sectores que hacen o atañen a las necesidades de nuestra comunidad. Está bueno esto del trabajo en conjunto, entonces, de las instituciones de la sociedad civil como la de ustedes, por ejemplo, los balances que tienen un costo elevado, por ahí, más de 25 mil pesos cada uno, ¿no? Exactamente, es un costo elevado y tener la ayuda y colaboración de nuestro intendente a través de sus departamentos del municipio, nos sentimos muy orgullosos de ser palpaleños y no estamos solos, ¿no? Estamos acompañados. Al asumir la intendencia, sabía que lo primero que teníamos que hacer era recuperar la administración financiera económica. Ese camino era necesario para lograr invertir en obras, equipamientos y mejoras de servicio en beneficio de todos los vecinos. Lo que cada uno de ustedes tributa es una obra más para palpalar. Un gran desafío cumplido. Ordenar para adentro, así reflejar en hechos las mejoras. Con aportes propios, estamos iluminando los barrios con tecnología LED. Con aportes propios, estamos haciendo obras barriales. Cada inversión es devolver a los vecinos lo que es de ustedes. Seguimos avanzando, seguimos proyectando, seguiremos gestionando para ser la mejor ciudad de la provincia. Lo pasemos cumpliendo con lo que dijimos. Municipalidad de Palpalá, de todos. Queríamos informarle a los vecinos y, sobre todo, para que tomen, digamos, la precaución de no abonar nada, absolutamente nada en la calle por gente que dice trabajar en el municipio y no es así. Así que, bueno, los turnos de castraciones se dan solamente en el municipio. La denuncia que hubo era que un vehículo estaba recorriendo los barrios de Palpalá, diciendo que eran personal de la municipalidad y les estaba cobrando la castración cuando le estaban dando los turnos, supuestamente turnos. Pero, este, no se deje estafar los vecinos, no es personal del municipio. Los turnos se dan solamente acá, en la municipalidad, los días sábado, y se abona ahí el mínimo que se abona, ¿no? Este, ni después, bueno, las vacunas son gratuitas, pero que, por favor, ellos observen de que es personal del municipio, que están, obviamente, con su uniforme o chaquetas con el logo de la municipalidad y también tienen su credencial, ¿no? Comunicarle, más que nada, a los vecinos de que la vacunación antirrábica desde el municipio es completamente gratuita y la modalidad que estamos haciendo es a puesto fijo, no se va más casa por casa. Es a puesto fijo en cada barrio, el cronograma está por el Facebook o si se acercan acá a un municipio se lo puede facilitar. Y acá en el municipio, todos los días, de lunes a viernes, se hace vacunación antirrábica en horario de la mañana. De las siete y media a las dos y media del mediodía, de lunes a viernes, estamos acá en puesto fijo en el municipio y el otro equipo está en los barrios. Con el tema de castración, los turnos se dan únicamente los días sábados acá en el municipio. No se da por los barrios, no hay personal que ande por fuera dando turnos para el municipio, no se da acá y las chicas están desde las ocho de la mañana dando los turnos solamente los días sábados. cada acción propuesta sirvió para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Cada acción debía ser un paso adelante para los palpaleños. La obra pública fue de gestión federal, en zonas rurales y urbanas, con infraestructura, con actividades sociales y recreativas, con atención y contención, con una verdadera ocupación para mejorar todo nuestro departamento. Tenemos una firme convicción con el compromiso asumido de seguir trabajando, para más obras en los barrios, para más equipamiento municipal, para más fortalecimiento de los emprendedores, pymes y comerciantes. Una parte del camino es saber gestionar para mejorar Palpalá. Municipalidad de Palpalá, de todos. Primero quiero agradecer la decisión política que tomó el intendente de haber firmado esta obra, que está evaluada en 15 millones de pesos, y fue adjudicada la empresa IRMI, cuyo tiempo de construcción es de 90 días, y bueno, ya comenzaron las obras, es un puente tan anhelado por todos los vecinos del barrio Constitución, porque como tenemos la parada más de un kilómetro, era para solventar eso, este puente donde va a tener la posibilidad de ingresar las empresas de transporte de pasajeros, la empresa Sabia y la empresa Palbus, de la línea autopista. Bueno, eso nos ayudaría a todos nosotros y tener mayor frecuencia de colectivo, ¿no? Bueno, esto, mira, es una gestión que se hizo del 2019, no es de ahora, sino que a veces las decisiones políticas se tardan, los proyectos se tardan por el tema de presupuesto, hoy lo contamos, y bueno, agradecerle una vez más al intendente por esta decisión, ¿no? Lo bueno de este puente, que es una obra que anhelaban todos los vecinos del barrio Constitución hace más de 27 años, que pedimos a diferentes gestiones que vinieron como ocupando a la intendencia de acá de Palpalá, bueno, y lo tocó a esta gestión tomar esta decisión, va a unir los barrios Constitución, Raúl Galán, Martí Gine y Belgrano, y ese es bueno porque estábamos comunicados, vamos a tener mayor comunicación entre vecinos, ¿no? Sí, agradecerle también a la empresa IRMI por haber tomado dos empleados, dos, digamos, dos personal que trabajen acá, y eso es bueno porque dimos fuente de trabajo a los vecinos del barrio Constitución. Otra cosita, también quiero agradecer al intendente que hoy se cambió la luminaria de la calle surueta, un pedido que lo hicimos, es fastible, y bueno, agradecerle por todas las cosas que está haciendo por el barrio Constitución, que es una, también queremos aclarar que es una gestión que hace el centro vecinal Constitución, ¿no? Porque para tener repercusión en los pedidos tenés que gestionarlo y ir a acercarte al municipio, hablar con el funcionario, y eso son cosas positivas para la gente. Anuncios Hoy pre-estreno en cine Altos Hornos Sapla. Se anuncia que hoy miércoles 3 del corriente, se proyectará el pre-estreno de Guardianes de la Galaxia 3 a partir de las 8 horas en 2D, con un costo de 500 pesos. Mientras que del jueves 4 hasta el domingo 7, se proyectará la extorsión, a partir de las 5 horas con un costo de 200 pesos, Guardianes de la Galaxia 3, con doble función, a horas 7 con un costo de 500 pesos, y a las 10, en 3D con un costo de 550 pesos. Mañana Unidad Sanitaria Móvil en Río Blanco. Se informa que la Unidad Sanitaria Móvil continuará mañana jueves 4 del corriente, de 7 a 13 horas, en el Monumento a la Virgen de Rosario de Río Blanco, ubicado en Inmediaciones del Santuario. Contará con la atención de odontología, clínica médica, dermatología, cardiología, testeos de VIH, hepatitis y métodos anticonceptivos, entre otros. Noticias al día. Municipalidad de Valvalá, de todos.